Hola amigos como estan el dia de hoy les voy a presentar las funciones ocultas que tiene el bonito BMW M3 Hola amigos como saben tambien aqui en Back Home Razer hacemos las codificaciones, las funciones ocultas que trae BMW, Mini, Ford y toda la linea back que es Volkswagen, Seat y Audi ahora los que nos pregunten tambien tenemos para esto, ahora como saben ya hemos codificado mas de 2000 coches aqui en el taller asi que ya sabemos cual es lo que hacemos ahora les voy a presentar las primeras funciones que hicimos aca afuera, como saben el Coming Home se lo pusimos con las inteligentes, vean como se mira bastante chido, se ve bastante bastante padre, ambos lados se ve bastante padre el modo daemon, ya se ve enojado, ahora tambien aqui con la llave le pusimos que se pleguen los espejos de un solo toque, tenemos que dejarlo con un delay de 2.5 segundos, ahorita con un solo toque se van a plegar tambien el modo Coming Home, le prendimos las direccionales de los espejos, se vean como se mira, ya se ven bastante chidas, aqui ya prenden, tiene varias intensidades, nosotros aqui le pusimos la mayor intensidad porque como saben esta direccional esta como oscurecida, asi ya se ve bastante chido, ahora vamos a ver, lleguen un solo toque, dejamos aqui, ya se pliegan, ahora aparte de eso el modo verano, como saben estos coches ya traen el modo verano, pero lo pusimos para que sea, luego luego cuando aprieto el botón lo va a empezar a subir, porque antes tenia un delay de 3 segundos y ya empezaban a subir los vidrios, ahora con que solo apriete, vean ya empieza a subir Listo Chequen manda, como saben este coche trae muchas cosas en fibra de carbón, el toldo, lo trae en fibra de carbón, tambien ya le habian puesto su alerón en fibra de carbón, nosotros forramos aqui los postes con fibra de carbón de tec wrap, ceramico, chequen como se mira, esta igualito que la fibra de carbón original De hecho acá el PAPS esta haciendo otra A ver PAPS, parece bonito JETA, quedo bastante chido, ahora tambien, olvidaba decirles, tambien cuando haces el modo verano en abrir, tambien solamente hay que esperar, no es donde necesitamos esperar, en cuanto lo presionamos lo va a abrir Para cerrar, igual, en cuanto lo presionamos lo va a cerrar, antes tenia un delay como les comentaba, ya le quitamos ese delay, ya lo hace luego luego al momento de presionar, lo empieza a bajar, los 4 vidrios como pueden ver, las 4 ventanas, quedan bien, ahora vamos a pasar al interior para que vean que tambien se le activo aquel lado Bueno amigos, aca tambien le activamos bastantes cosas en el interior, trae muchas cosas para activar el bonito M3, todo lo que es de BMW trae activaciones ocultas, como pueden ver, pues aqui ya le pusimos, este, algunos ya traen el velocimetro digital, algunos no, se les puede activar tambien el velocimetro digital Ahora en la parte de aqui de la iluminacion, vamos a ver, ya podemos apagar la luz diurna desde aqui, como pueden ver apagamos y prendemos la luz diurna, vamos a que lo vean Ahi esta prendida y apagada, ahi se alcanza a ver el reflejo en las cadenas, de aqui lo podemos apagar y prender, listo, ahora aqui tambien le pusimos los videos en movimiento Como saben, BMW trae videos en movimiento desde USB y desde DVD, en este caso le pusimos un DVD pero tambien se puede desde DVD, vean aqui ya tenemos la pelicula, pusimos una pelicula aqui, obviamente esta en silencio para evitar el copyright Pero le damos aqui en DVD, normalmente se bloquearia si tu empiezas a andar el coche, ahorita lo que le quitamos nosotros es el desbloqueo en movimiento para que cuando tu vayas andando se pueda ver los videos, peliculas, lo que tu quieras ver, series Todo lo que le metas en DVD y USB se va a poder ver, tambien le pusimos 30% de aire acondicionado mas frio y le pusimos tambien que se guarde la recirculacion del aire, esto esta bastante interesante porque ya no te va a entrar aire del exterior Ok amigos, como les platicaba, ahorita tenemos los cuartos, bueno tenemos el cuarto, el switch, vamos a retirarlo, lo apagamos, ya vieron ya se apagó, fue entretenimiento, cluster, en cuanto yo abro el coche se tendria que cortar la corriente Pero seguimos teniendo corriente en las ventanas, en esta, en esta, en esta, todo sigue teniendo corriente, todo sigue teniendo corriente para que si alguno de tus acompañantes se le olvido subir su ventana Tu puedes seguir teniendo un minuto de corriente en las ventanas para que no tenga ningun problema al momento de que suban su ventana Ya no tienes que dar switch, otra vez este, subirte al coche para que puedas subir la ventana, ya con eso es mas facil Otra de las funciones chidas de este coche es que tiene 7 intermitentes con Ford, en comparacion que como lo hace en SEAT o en Volkswagen, que nada mas tenemos 5 intermitentes con Ford En este coche lo tenemos en 7, chequen, solo doy un solo toque, ya tenemos, solo doy un solo toque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 intermitentes con Ford para ambos lados En este caso si se puede tener 7, en algunos 5 y en algunos 7 Otra de las cosas interesantes que le pusimos a este BMW que muchos ya traen, es que se baje el espejo al engranar reversa En este caso vamos a engranar aquí la reversa, como pueden ver, tengo aquí la reversa y se empieza a bajar el espejo Ahí ya lo tenemos, se baja el espejo y cuando yo retiro la reversa, regresa a su posición original En este caso muchos lo traen, lo traen activo, pero no baja todo o baja muy despacito Nosotros lo codificamos para que baje bien y se vea el ring y no le vayas a pegar al ring Que al final de cuentas para eso es esa función Ahora muchos nos preguntan que si nada mas funciona con el espejo del lado del copiloto Realmente nada mas funciona con ese lado, porque, porque esta es una función que es desarrollada en Inglaterra ¿Cuál es la diferencia? Que en Inglaterra como saben manejan de aquel lado Entonces como todos los coches tienen su volante del lado derecho, por eso nada mas lo hace de aquel lado Nosotros el activamos o en algunos coches ya viene activos, pero solamente el hace de aquel lado Porque la computadora si viene, ya quedó de aquel lado Y en cuanto tu lo apagas regresa o como vieron, en cuanto pones parking ya se regresa También este coche se le puede quitar el sonido del cinturón, el aviso del cinturón En muchos casos no se lo quitamos porque es por seguridad, porque algunos clientes no se lo ponen Pero en caso de que tu quieras también se le puede quitar que no suene el cinturón de seguridad Amigos también le pusimos el flashing en frenado de emergencia Ese te lo va a hacer, viene configurado en BMW a cierta velocidad Nosotros lo pusimos a 10 km por hora, que es lo que va a hacer? Que va a flashear tus frenos, van a hacer un flashing y se van a prender tus intermitentes Aquí voy a dejar un video para que vean como funciona, para que vean como lo hace Porque ahorita no lo podemos probar ya que es de día Así que lo vamos a hacer, le voy a dejar un video para que vean como funciona En el coming home también se pueden configurar diferentes luces Se puede hacer que prendan estas direccionales Se pueden hacer diferentes configuraciones, pero en este caso se ve bastante chido así Se ve nada mas con los cuartos, como lo trae la agencia Y lo que modificamos son las de adelante, que son las luces de los espejos Y la luz de las intermitentes delanteras Chequen como se mira, bastante chido Hola amigos, también aquí tenemos un bonito Mini Ya tenemos un video de como lo hace el Mini Cooper, se ve bastante chido Pero les quiero mostrar ahorita que andan por acá Chequen, también tiene el modo Daemon Al momento de abrirlo Prende el cuarto También le hicimos que prendiera las antinieblas Y en este caso prende la luz intermedia Y pues acá como lo están trabajando Pues vamos a ver si alcanzamos a ver algo En este caso también hicimos que prendiera la direccional Porque esta calavera si se presta a prender direccional Chequen como se mira la diferencia Recuerden que también lo tenemos el Mini Cooper BMW Que fue el mejor ejemplo que le tuvimos el día de hoy Aquí los dos En caso de que su coche tenga también antinieblas Se le pueden activar Se le activa que en el Coming Home Prenda las antinieblas O prenda cualquier foco que ustedes gusten Nosotros se lo ponemos aquí Y pues listo banda Estas son todas las funciones ocultas que tiene el MWM3 También tenemos un video del M4 Que se los voy a dejar aquí para que vayan y lo vean Vamos a hacer más videos El del Mini también ya lo tenemos Se los voy a dejar también aquí para que vayan y lo vean Recuerden que tenemos una sucursal aquí en Ciudad de México Estamos en la calle Fundidores Número 86 También tenemos una sucursal en Guadalajara Allá al lado de Exotic Car Ya saben banda recuerden Puro pinche tuning Y a la rompiendo claro 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 Y a la rompiendo claro